Hola, ¿cómo están? Soy Arnufo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento de Historia y también de la Carrera de Historia. Aquí es una historia, un café y siempre le damos las gracias a ustedes que nos van viendo, nos van siguiendo en estas historias muy importantes con nuestros invitados, con nuestras invitadas y para el día de hoy pues tenemos una invitada y aquí es muy especial porque es una dama que va a compartir estos conocimientos, estas investigaciones, me refiero a Natalie McCarthy, Natalie McCarthy pues es estudiante ya terminando la carrera de Historia y también estudia la carrera de Antropología, al igual ella también participó en el Congreso de Historia con el tema que vamos a desarrollar, pero antes voy a presentarla. ¿Qué tal Natalie? ¿Cómo está? Mucho gusto, bienvenida. ¿Qué tal maestro? Gracias, es un honor y un placer el maestro estar aquí, le agradezco muchísimo la invitación. Bueno y para mí también es un honor y un placer tenerle y poder escucharle porque en el Congreso de Historia no logré llegar a esta conferencia, pero bueno, vamos a desarrollar un tema pues que tiene que ver mucho con lo que son las mujeres, me gustaría más a mí que ella lo diga el tema para que así nos quede más claro. Ok, sí, bueno, gracias maestro. El tema que le voy a desarrollar es sobre las mujeres esclavas, en la antigua alcaldía mayor de Tegucigalpa, durante el proceso de independencia, entre los años de 1808 a 1821. Con este tema se pretende abordar el tema de la esclavitud desde una nueva perspectiva de análisis y se propone como objetivo examinar el papel de las mujeres esclavas en la antigua alcaldía mayor de Tegucigalpa, durante el periodo de la independencia, entre los años de 1808 y 1821, a través de la identificación de sus situaciones de vida cotidianas y también previo a las Cortes de Cádiz y también la identificación de las distintas formas de explotación y dominación que se ejercían hacia estas mujeres. Ok, bueno, que bueno porque aquí nos está dando pues prácticamente un inicio de un contexto histórico, somos historiadores y contextualizamos también la historia porque el programa Natalie McCarthy nos ven pues historiadores, nos ven antropólogos, nos ven periodistas, nos ven psicólogos, nos ven ingenieros, nos ven médicos, aquí nos ven de toda la comunidad universitaria que les interesa la historia y la forma como nosotros abordamos esta historia y como digo yo, con los protagonistas, con estos jóvenes investigadores que ya están aportando a la ciencia histórica y que se están atreviendo también a dar a conocer esos datos que nos van a ayudar a construir nuestra historia y creo que es un tema que incluso lo he venido leyendo, escuchando y usualmente también lo ha manejado aquí en Honduras Mujeres, miren que interesante, ¿no? y nos está hablando de una época interesante que fue previo también a lo que es la independencia, ¿no? donde se dan todo ese tipo de movimientos. Pero bueno Natalie, comencemos y denos esos antecedentes históricos de los cuales usted mencionaba para poder ubicar a todas las personas que nos están viendo en una historia, un café. Sí, perfecto maestro. La temporalidad seleccionada entre 1808 y 1821 conforma un periodo oportuno para que podamos analizar el proceso de independencia desde la antesala de los movimientos preindependentistas hasta la ruptura o emancipación política del antiguo reino de Guatemala con la corona española el 15 de septiembre de 1821 entonces estos años fueron de continuos enfrentamientos, contradicciones y controversias también entre la metrópoli y sus colonias fueron años de continuas controversias, confrontaciones entre la metrópoli y sus colonias y fueron en este contexto que se formó toda la base ideológica de los distintos acontecimientos que se desarrollaron durante este siglo entonces algunos de ellos son por ejemplo las independencias que padecieron las provincias centroamericanas primero la ya mencionada del 15 de septiembre de 1821 entre el reino de Guatemala y la corona española luego como ya muchos sabrán, luego de haberse emancipado de la corona española Centroamérica se decidió anexar al imperio mexicano durante un corto tiempo entre 1821 y 1823 y fue en 1824 cuando se desintegra del imperio mexicano y se forma la federación centroamericana que duró hasta el año de 1838 cuando ya las provincias centroamericanas decidieron emprender su camino como estados independientes también el año de 1808 fue sumamente clave en ese proceso de independencia porque ya comenzaban a anotarse más estos movimientos pre-independentistas en la región centroamericana y fue justamente a partir de esta época y en el año de 1812 con la promulgación de la constitución de Cádiz cuando hay un cambio radical en la forma de gobierno del imperio español que fue justamente con esta constitución que la monarquía española dejaba de ser una monarquía absoluta para convertirse en una monarquía constitucional entonces esto permitió que se incluyeran en el debate público los temas de libertad, de libertad del negro en los debates sociales, económicos y políticos de aquella época asimismo en la región centroamericana en el año de 1808 uno de los primeros pensadores de la libertad el padre o cura llamado Francisco Antonio Márquez lideró a sus esclavos que había heredado de su familia entonces varios historiadores entre ellos Rolando Sierra y Yesenia Martínez han comentado que este hecho se considera como un hito en los movimientos pre-independentistas de la región y también de este concepto llano de libertad de los esclavos es interesante porque usted no nos acaba de dar todo ese contexto y ahí viendo también una serie de imágenes tratando de ilustrar lo que está pasando en ese momento histórico entonces aquí nos encontramos Natalie ante una Centroamérica convulsa una Centroamérica que sale de un proceso, entra a otro después sigue el siguiente, es como en corto tiempo cómo se van dando todos esos hechos históricos y que ahí la pregunta es bueno, en qué momento es donde aparece la mujer digámoslo así bueno, podemos decir que estuvo presente en todo momento realmente porque bueno, esta es una investigación que está en curso todavía entonces los hallazgos preliminares que he obtenido podemos encontrarnos, por ejemplo, con distintos casos en que estas mujeres desarrollaban ciertas estrategias para poder obtener mejorar sus condiciones de vida pero también para poder obtener precisamente la libertad y estos casos los podemos encontrar incluso desde finales del siglo XVIII y también me he encontrado con algunos documentos en el Archivo Nacional de Honduras en el fondo de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa de principios del siglo XIX precisamente interesante, porque realmente y si hacemos un recuento a nivel de Centroamérica vemos que esos primeros movimientos de independencia incluso se vienen desde Salvador y son mujeres que están involucradas también en estos movimientos de independencia y ustedes en su investigación como usted lo acaba de aclarar la investigación está en curso pero que ahorita nos está dando algunas primicias y nosotros agradecemos acá para que se den cuenta de lo importante que es nuestro programa de que estos jóvenes investigadores vienen a aportar Natalie McCarthy recordemos que es estudiante de la carrera de Historia y también estudiante de la carrera de Antropología realmente es un fruto de la Facultad de Ciencias Sociales y eso para nosotros es muy importante Natalie, dentro de su trabajo me ha hablado usted de algunos casos especiales Sí bueno, les voy a comenzar con un caso correspondiente a un documento que yo encontré que data de 1801 es una diligencia en el cual podemos observar algunos de los mecanismos que utilizaban o a los cuales eran sometidas estas mujeres sobre todo de estereotipos raciales y también de discriminación porque en ese documento se menciona a una mulata libre que se llamaba María Teodoro Hernández que sufrió a manos de su cónyuge los procesos sobre todo de limpieza de sangre a principios del siglo XIX entonces se menciona que su esposo estaba solicitando por la vía judicial que se eliminara o se quitara tanto a su esposa como a sus dos hijas de la reducción de ese pueblo la reducción era como para saber no quienes podían tributar entonces él estaba solicitando que tanto a su esposa como a sus hijas se las eliminara de esa reducción justamente por ser de origen mulato entonces también se menciona que tienen testigos que declaran que tanto la esclava o la mulata libre y sus progenitoras precisamente eran de origen mulato entonces aquí podemos observar cómo durante esta época y también cómo el sistema a estas mujeres las discriminaban tenían prejuicios racistas hacia ellas entonces ese es uno de los primeros casos que he encontrado precisamente sobre ese tema y así con su investigación y vimos por ahí algunos documentos que usted nos ha compartido porque realmente en esta investigación usted está investigando lo que son fuentes primarias ¿no? si fuentes primarias documentales que resguardan información precisamente de la última etapa de la época colonial entonces algunos de los documentos corresponden a escrituras de manumisión escrituras de compra y venta de esclavos peticiones de libertad litigios notas y reglamentos incluso también durante esa época cuando uno escucha compra y venta de esclavos mucha gente de repente se asusta porque quizás eso se miraba en la parte sur de los Estados Unidos en la época del esclavismo pero igual pasó acá en esta zona sí, exactamente sí, pasó en toda la América Española fue de hecho tanto la esclavitud como la tan debatida abolición durante esa época fue un fenómeno que afectó a todo el continente americano precisamente porque el sistema esclavista ya estaba bien instaurado durante esta época en todos los territorios en todos los rincones ya de todas estas colonias siempre en estos eventos históricos y usted creo que lo mencionaba al principio se habla de algunos hitos personajes que marcan hitos o hechos históricos que marcan hitos igual en el caso de la mujer por ejemplo en Guatemala sabemos que de la famosa Dolores Bedoya que se habla de que ella sabía leer escribir y le enseñaba a las mujeres que no sabían y eso era como una gran falta se nota pero claro recordemos que gran parte de la historia ha sido escrita por hombres en esa época y de alguna forma se iba desplazando a la mujer por eso para nosotros fue muy importante que usted nos venga a compartir esta parte de esta investigación Gui sí bueno otro de los casos previo a las cortes de Cádiz es otro documento que data del año de 1806 y aquí si observamos ya por ejemplo alguna de estas estrategias o mecanismos que utilizaron las mujeres esclavas para poder obtener su libertad y es que pese a este mundo patriarcal estratificado y racista al cual estas mujeres fueron sometidas si lograron emplear o construir ciertas estrategias entre ellas el matrimonio por ejemplo o la vida judicial para poder alcanzar su libertad y en este documento se menciona el caso de una esclava que se llama Josefa Callejas y por el cual se menciona en el documento que su amo había fallecido recientemente por lo tanto todos sus bienes fueron subastados obviamente incluyendo sus esclavos entonces de esta manera tanto ella como sus dos hijos en el documento se menciona que estos se llaman Vicente y Francisco quedaron sujetos a a un padre cura del pueblo de Tatumbla entonces a lo largo del documento se menciona también que es su esposo que era ya un mulato libre que residía en Tebusigalpa él intenta en una primera instancia dirigirse al padre para poder obtener la libertad tanto de su esposa como de sus dos hijos sin embargo este hizo caso omiso a la petición de su esposo entonces él por este al desacato de 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 su petición decidió ir a una instancia mayor que en ese momento en el año 1806 como se habían instaurado ya las reformas borbónicas estaba el sistema de intendencias él se dirigió a la intendencia de Comayagua precisamente entonces fue después de insistir bastante y de hacer negociaciones que el intendente de Comayagua le ordenó al padre que liberara a los esclavos siempre y cuando el esposo lograra pagar lo que él había gastado por la compra de esos tres esclavos lastimosamente el documento no se menciona a cuánto compró cada uno de los esclavos pero si se conoce que fue a través de esta medida que tanto Josefa como sus hijos lograban obtener la libertad entonces ahí se evidencia como a través de las redes familiares a través de la vía judicial también estas mujeres podían en algunos casos obtener su libertad interesante cuántas historias se están desarrollando en estos documentos y como bien lo comentaba Natalie McCarthy es investigación en proceso en construcción y que son de estos casos que van surgiendo y en principio siempre tenemos un tema de investigación pero en ese camino uno como que se va desviando o habiendo otros temas más interesantes que fue lo que usted le motivó le inspiró para llevar a cabo esta investigación ok bueno este proyecto de investigación nace precisamente de una asignatura de la carrera de historia que se llama método de investigación histórica 2 la cual fue impartida por la doctora Yesenia Martínez pero el tema en sí nace desde la carrera de antropología porque antes de haber cursado esa asignatura de método de investigación recientemente yo había cursado la asignatura de no historia la cual antes se encontraba en el plan de estudio de la carrera de antropología entonces a través de esta clase tuvimos la oportunidad de discutir las definiciones el desarrollo los antecedentes las metodologías también de la disciplina etno histórica que nace precisamente esa convergencia entre la historia y la antropología pero también tuvimos la oportunidad de desarrollar un poco debatir sobre las nuevas tendencias de esta disciplina que corresponden precisamente a la escuela de los anales por ejemplo y también los estudios de coloniales del subalterno entonces al final de la asignatura la docente nos asignó algunos estudios de casos que trataban precisamente de las mujeres esclavas como ejemplo de esas nuevas tendencias en la disciplina no histórica y también tuvimos la oportunidad de asistir al archivo nacional de Honduras a encontrarnos precisamente con esos documentos del siglo XVII al siglo XVIII sin saber paleografiar ni nada pero nos aventuramos mis compañeros y yo y logramos también conocer esos nuevos temas que no han sido tratados precisamente entonces la idea del tema surge ahí y cuando la doctora Yesenia Martínez nos solicitó que eligiéramos un tema para elaborarlo durante la asignatura ahí fue que yo comencé a investigar un poco más si este tema de la esclavitud femenina se había tratado en Honduras y me llevé con la sorpresa de que no ha sido muy explorado el tema realmente si hay algunos estudios sobre la esclavitud africana si en Honduras como lo ha tratado ya el historiador Mario Argueta por ejemplo el diplomático Rafael Leiva Vivas también la doctora Melida Velásquez la doctora Reina Cáceres lo han tratado pero no con ese enfoque de la mujer es esclava entonces surge así realmente el tema desde la antropología que interesante vemos ese trabajo multidisciplinario esa relación entre lo que es la historia la antropología y creo que de eso se trata tratar un poco de tomar varios elementos porque llega un momento determinado Natalie que la ciencia histórica llega a un vamos a decirlo así a un final pero ahí lo aborda la ciencia antropológica y así va de todo esto creo que tenemos que hacer y acostumbrarnos al trabajo multidisciplinario como usted le dice tuvo que paragrafiar documentos que no es que les enseñan a cargar historia pero obviamente dan lo básico es uno de los trabajos más duros que hacemos los historiadores y estar ahí frente a esos archivos que les hacemos preguntas nosotros a la fuente histórica les hacemos preguntas me imagina usted emocionada cuando empecé a encontrar esos casos y que de alguna forma pues ya le van sirviendo como parte de su vamos a por así decirlo de su materia prima para comenzar su investigación sí precisamente y también además de los casos que he ido encontrando también nos encontramos con reglamentos por ejemplo y es el caso de un documento que se encuentra en el archivo etnohistórico del instituto hondureño de antropología de historia que se alberga también en el archivo nacional de honduras que nos encontramos con un reglamento entre comillas protector y regulador de la vida de las personas esclavizadas de 1811 de aquella época entonces en este documento es súper corto pero nos permite también darnos cuenta de cuáles eran esas directrices que se les solicitaban que los amos de esclavos cumplieran con respecto al trato a la manutención a la vestimenta también de las personas esclavizadas y en ese documento nos encontramos con un apunte bien preciso y que es muy interesante porque precisamente alude a las mujeres esclavas y es que se ordenaba que después de ocho días después del parto ellas se les debía dar como un regal más a ellos se les daba un regal diario de manutención pero cuando las mujeres tenían o después del proceso de parto se solicitaba que se les diera un regal más diario y también se menciona la vestimenta de los esclavos con respecto ya sea a su edad o a su altura más o menos de lo que usted ha encontrado ¿qué tipo de vestimenta usaban los esclavos? menciona algo que se llama bramante crudo eso es lo que menciona investigando un poco más si son como una especie de telas pero solamente eso es lo que se menciona pareciera como manta o algo parecido exactamente por eso es que se ponen dudas de que si realmente todos estos reglamentos o normativas eran realmente protectoras de los esclavos y he llegado también como a la conclusión de que no de que está muy lejos de ser una normativa protectora pero si reguladora de la vida de las personas esclavizadas y realmente esta normativa aunque sea de 1811 no difiere mucho de la antigua normativa que se había dictado en años anteriores no solo en Honduras sino también desde el 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 rey desde la corona española entonces también esto alude al hecho de que con la constitución de las cortes de Cádiz y de la constitución de 1812 realmente la problemática de la esclavitud estuvo ausente en la redacción final de esta constitución y justamente todo esto corresponde a que la esclavitud seguía siendo un era algo rentable pues un dato muy interesante que nos está dando a conocer Natalie McCarthy porque pareciera que no que todo va cambiando pero eso no cambia se mantiene estable y cuando y cuando nos estamos aproximando porque en su tiempo de investigación llega hasta 1821 que es la época de la independencia realmente uno da un tiempo pero al final uno también se adelanta un poquito a ver que encuentra más adelante pero que usted ha visto o ha encontrado o le ha llamado la atención si realmente la independencia ayudó a esta población ok sí de hecho este es como uno de los últimos casos que he encontrado que data primero del año 1820 ok se nos presenta un caso en el que una esclava llamada Celedonia Josefa Castellón se dirige al alcalde mayor en ese tiempo Narciso Mayor y ella solicita que debido a que su amo había tenido relaciones sexuales y había establecido lazos afectivos con ella y que producto de esa relación de concubinato habían tenido un hijo ella estaba solicitando implorando al alcalde que se le diera su carta de libertad tanto a ella como a sus hijos como a su hijo entonces basado en estos argumentos ella parece que convenció al alcalde mayor de realizar un proceso legal en contra de su amo don Domingo Lagos sin embargo no de la manera en que ella esperaba porque desde el primer día en que ella se dirigió a a través de esta vía judicial ella fue depositada en una casa de conducta y lo que hizo el alcalde mayor fue iniciar todas las diligencias para que comenzara un juicio de conciliación entre las partes entonces después de varios días en que en que se llevó a cabo el juicio duró varios días pero después de un tiempo este tuvo como un giro inesperado porque la esclava en presencia de su defensor del alcalde mayor y también de su amo ella declaró que todo lo que había dicho de que había tenido relaciones con su amo y de que había tenido un hijo era todo mentira entonces al final se decidió devolver a la esclava a su amo y terminando así verdad el juicio que se había iniciado tan solo unos días antes sin embargo continuando no revisando en la documentación del archivo nacional me encontré con un documento de 1823 en el que parece que esta querella entre don Domingo Lagos y Josefa Callejas continuaba y precisamente así fue después de un análisis me di cuenta de que esta esclava se volvió a dirigir a la misma autoridad para seguir en su lucha por conseguir la libertad y aquí ella extiende un poco su declaración y nos dice que durante 6 años ella mantuvo esa amistad ilícita con su amo en el cual ella la aceptó precisamente porque él la había prometido a ella darle la libertad y esto es como un recurso muy común que se observa durante esta época y es un proceso que se llama sevicia espiritual que precisamente consiste en que tanto la esclava como su amo tenían relaciones sexuales ya sea porque ella lo incitaba o porque el amo lo obligaba a cambio de la promesa de cumplir y de brindar una carta de libertad entonces ella vuelve a dirigirse menciona también que ahí nos aclara que no solo tuvo un hijo con él de hecho tuvo dos pero uno falleció entonces ella solicita no tener su carta de libertad y la de su hijo nuevamente y también se menciona algo muy interesante es que ella dice que solicita que su amo le devuelva su ropa de uso porque él se la había quitado entonces ahí vemos también como los amos no cumplían realmente con esta reglamentación que se había legislado unos años antes entonces también a ella se le vuelve a preguntar de por qué se había retractado en años anteriores y ella menciona que lo había hecho justamente porque su amo lo había presionado a hacerlo lastimosamente el documento está incompleto entonces se desconoce si al final ella logró obtener la libertad o no pero si nos permite darnos cuenta de todas estas situaciones de la vida cotidiana de las mujeres esclavas durante esta época que interesante realmente nos está dando esos nuevos conocimientos están las investigaciones que hablan acerca del papel de la mujer y yo admiro bastante el valor que tenían esas mujeres de atreverse a ir a las autoridades y no hacer lo que hicieron hombres ellas iban directamente estaban haciendo valer sus derechos que bueno que importante que ejemplo de estas mujeres que realmente querían su libertad y no solo la de ellas sino que también la de sus hijos bueno aquí prácticamente en estos dos minutos que nos quedan Natalie le agradecemos y queremos invitarle para que este espacio está abierto para la comunidad universitaria este espacio está abierto para los estudiantes de nuestra universidad de las diferentes carreras sobre todo las facultades de ciencias sociales para que vengan a contarlos y que nos den a conocer esas investigaciones de estos jóvenes que están aportando a la construcción de la historia un mensaje final para toda esa cantidad de jóvenes que nos ven siempre aquí en UTV el canal de la cultura bueno nada más primero extenderle el agradecimiento maestro por la invitación y también motivar porque yo sé que muchos de nuestros compañeros también ya están comenzando a realizar sus investigaciones y animarlos a que sigamos difundiendo este conocimiento que aunque sean investigaciones nuestras primeras investigaciones o investigaciones en curso realmente son conocimientos muy valiosos que van a aportar sin duda a la historiografía nacional entonces yo los motivo y esperamos encontrarnos ¿verdad maestro? en otros espacios bueno claro que sí así que bueno Natalie McCarthy estudiante de la carrera de historia la carrera de antropología estudiante de excelencia académica aportando en la construcción de nuestra historia así que de mi parte muchas gracias siempre puertas abiertas aquí en un historia un café y a ustedes gracias por seguirnos siempre en esta historia un café recuerden que estamos en las redes oficiales de nuestra universidad nacional autónoma de Honduras para que puedas ver el programa puedes utilizarlo en tus clases y puedas hacer reflexión tenemos ejemplos importantes acá de estos jóvenes que aportan a la ciencia histórica soy Arnulfo Ramírez de la Costa gracias por estar con nosotros nos vemos en el siguiente programa que tengan un feliz día hasta pronto